El factor clave para afrontar los retos es el compromiso. Por ello, la Aduana Nacional crea el programa del operador económico autorizado, a fin de identificar a aquellos operadores de comercio exterior que se esfuerzan y apuestan por la seguridad. Agilización, priorización y simplificación son los beneficios con los que se premia a quien alcance a certificarse como operador económico autorizado. C. Un socio confiable y seguro para el país. Aduana Nacional. Porque Bolivia importa y exporta.